No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar más mi alma Por todo este dolor no te guardo, encontré este amor y ya no hay nada Y dolor hacia el dolor, que a mi entre tú y yo es cuestión de olvidar Ojalá y que el amor, que a la luz se te vea menos lleno ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, les saluda Roseno Parano ¿Están gustando la música? Eso es todo, eso es todo ¿Ustedes mandan? ¿Qué quieren? Una cumbia Cumbia El puente de piedra, carmenza, ojos negros, hay muchísimas Muchísimas La de mentir, eso es lo que vamos a contar Pero que baila el alianza Seguimos Seguimos con algo que anda pegando mucho por ahí Se llama, Cuoco dice... Barca de Copilí Barca de Copilí Barca de Copilí Barca de Copilí Están gustando el alianza external En la foto Camila Saf Sus ojos te miran, tú le cebocas con la boca Le hace señas con la mano, para que vayamos desligando ¿Cuál poco, cuál poco, cuál poco si esta noche no traje el foco? ¿Cuál poco, cuál poco, cuál poco si esta noche no traje el foco? ¿Cuál poco, cuál poco, cuál poco, cuál poco si esta noche no traje el foco? No me diga señor al castano, si es otro cuerpo, puede que se lo cance un tiempo ¿Por qué no se la saca para que no se la ven, se le quite la malicia y verán que no la pasas? No me enseñan que están hoy en mi cuerpo porque se lo están sintiendo Porque no se la sacan pa' que todo se la vean Se le quite la malicia y verán que nada pasa ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? Si esta noche no traje el poco ¿Y en el bajo sexto? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco?